Ahora los pequeños de estos centros educativos en Pérez Celedón cuentan con más material para estudiar. Un libro por nuestra niñez, bajo este lema se llevó a cabo la campaña por parte de Semillas de Solidaridad, que pertenece al programa Líderes del Futuro de Copeagri y RL. En esta ocasión fueron seleccionadas 22 escuelas, en su mayoría unidocentes, que recibieron la donación de paquetes de libro de texto para niño matriculado. Entonces para nosotros son libros que vienen a ayudar a esos niños a poder salir adelante y también al educador, porque son libros que vienen, son cuatro materias, las cuales las más importantes, donde yo me acuerdo que uno antes cuando estaba en la escuela tenía que llevar todo en un cuaderno, pues hoy lo puede llevar en un libro. Y para nosotros eso es muy importante y nos sentimos muy contentos, alusivos a los 20 años de CREECOP, haciendo todas estas actividades, todos los años, sin embargo, todos los años en Copeagri hay este tipo de programas alusivos a los niños. Y para nosotros pues es muy importante entregarle hoy a 22 escuelas libros desde que les vaya a ayudar a sus niños. Esta donación se hizo realidad tras la recolección de recursos que hicieron y previamente coordinando con los directores de los centros educativos. Los docentes agradecieron la donación. Algo muy importante, somos de una escuelita pequeña donde hay pocos recursos y esta es una gran ayuda tanto para los estudiantes como para el docente, que facilita mucho el trabajo. ¿Es una escuela pequeñita? Sí, unidocente. ¿Cuántos estudiantes? 16. Allá hay 10 niños, va a ser de mucho provecho, la recibimos con mucha alegría porque es una escuela con recursos muy limitados y realmente le vamos a sacar mucho provecho, va a ser de gran ayuda para los niños. Bueno, allá tenemos 18 niños en todos los niveles, los 6 niveles y de hecho que para mí como maestro pues es la alegría más grande porque es una escuela de muy bajos recursos económicos y si yo le solicito un libro a un niño no puede comprarlo. Y de hecho que la educación en este momento sin recursos es más difícil, ¿verdad? El llegar a tener un éxito mejor en cada uno de ellos. Mientras que los estudiantes dijeron que ahora podrán estudiar mejor. Bueno, darle gracias a CREECO por esta oportunidad y mis compañeros les agradecen mucho. ¿De qué le va a servir un libro como este? Para estudiar y para salir con mejores calificaciones. Eso es lo importante, sí. ¿Sí? ¿Le gustan? Sí. ¿Y qué va a hacer con tantos libros? Cuénteme. Estudiar. Ajá. ¿Y practicar también? Sí. ¿Qué grado está? Segundo. Ajá. ¿Y qué le gusta ir a la escuela? Estudiar. Ajá. ¿Y por qué? Porque aprendo. La actividad se llevó a cabo en el parqueo del supermercado central ubicado en San Isidro del General.